Hola, muy buenas a todos, aquí el Poliwanz Lo habíamos dejado aquí Cuando le di a cargar, por cierto, ponía que esto es una presa hidroeléctrica Ya para que lo sepáis, vamos a revisar aquí detrás Sabéis que el pollo nunca deja nada sin revisar Tengo un lío de controles ahora mismo Vale, encendemos luz Nos agachamos al círculo Puntamos, tal, vale, bien Estoy jugando, claro Que si grabo el 10 Space, que si grabo el Resident Evil Que si grabo esto, que si PES, que si COD Tengo un cacao ahora mismo de controles en la cabeza Que no os podéis ni imaginar Así que, eh Así que si veis que en alguno se me pira la olla Pues es por eso, vale Que a nadie Eh, eh, eh Brutal, una Magnum Aparte es que esto me... Me recuerdo montar al Fallout 3, amigos De mis juegos favoritos, por el que no lo sepa ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Se marca con el diablo! ¡Vaya huevazo! ¡Vaya huevazos! Lo malo es que, claro Esto habrá que mejorar de la mira Para tener más tal, pero bueno Espectacular, el diablo ¡Sí, señor! Conclusión, hay que bajar por allí Seguiremos por el río Nos llevará a casa de Tommy Bueno, le voy a subir un poquito el volumen al juego Por cierto, si ahora veis que me asusto más Es porque al jugar con cascos Pues... Parece una tontería Pero se nota, eh Nada, lo malo es eso Ahora mismo No amplía un carajo Es más... Certera, ¿no? Pero no amplía un carajo Yo para lo que amplía Mira, prefiero llevar esta que tiene más balas Voy a mirar aquí que tal ando de arco Pues tengo 5 ¿Qué pasa? Es que este tiene mira Y lo otro es la escopeta Nada, vamos a andar así de momento ¿A qué te refieres? Tommy, tú No estáis juntos Así que obviamente ha pasado Tuvimos una pequeña discrepancia Nada más Ya empezamos ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de juego Y yo de otro me estuve ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Pues seguramente Sí, tu amiga Marlene Le prometió esperar Él solo mantuvo ocupado una temporada Pero como siempre Tommy acabó ¿Cuándo fue la última vez que os viste? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron No quiero volver a ver nada de tus cruces Dios Dios ¿Pero va a ayudarnos? Sí Bueno Con así su ayuda Dilemos hasta ahí Sí Vamos a ver Hostia ¿No me deja seguir? Pues no Aquí hay marejada Bueno, marejada no Que eso es en el mar Pero hay una buena corriente En el río este Estaría bien poder pescar una trucha Bueno Parece que No nos deja encruzar por ahí Así que Vamos a subir aquí Parece que no hay nada Bien Bien, perfecto Vale, bien, bien, bien Diría que de momento Estamos solos De momento Fijaros allí ya hay una estructura Cuando hay estructuras Es que hay gente No porque las hayan construido ellos Obviamente, ¿no? Sino porque Pues ¿Qué va a hacer la gente Cuando está aquí? No tienes refugio No tienes nada ¿Qué es lo primero que buscas? Pues ¿Dónde resguardarte? Una presa nunca es mal sitio, ¿no? Eso de ahí es la central hidroeléctrica ¿Hidroeléctrica qué? ¿Hidroeléctrica? Usa el movimiento del río Para convertirlo en electricidad Pues aprovechando el movimiento del agua Con la fuerza que genera Creo que giraba Es que no me acuerdo muy bien Pero creo que era así Creo que giraba Pues unas turbinas o algo Que es lo que genera electricidad Aprovechan la fuerza del agua Eso sí que estoy seguro Espero no descubrir un tipo nuevo de De infectado acuático Eso es lo que más miedo me da, tío A mí de toda la vida Lo que me da miedo Bueno, es que me Me ataquen Donde no puedo ver Diez de esto Dos flechas Un chisme de agua Cinco alas Pólvora Buena zona esta, ¿eh? Vamos a acabar de recargar este arma Es un escándalo Que le quepan Prácticamente las once balas, creo Vamos a recargar esto Esto ya está Bien Vamos a equipar la pistola Que es el equipamiento básico Vale El y así Por cierto Sigo con el dedo mal O sea que voy a tener que cruzar De algún modo allí o algo A ver Una balsa Hay que coger una balsa Casi fijo ¡Hola! De verdad, eh A vosotros igual os parece una tontería Para mí me pone muy nervioso Estar debajo del agua Acabo de destacar Que en la vida real No hay muchas cosas que me den miedo Pero yo le tengo pánico al mar Pero yo le tengo pánico al mar ¿Vale? Muchos diréis Menuda gilipollez El mar, ¿sabes? Pues yo le tengo pánico, amigos Vale, por ahí no me dejan ir Tiene lógica Después de la corrientaca Que tiene que haber ahí No parece que haya nada por ahí De hecho no me dejan ni mover bien Hacia ahí Pero parece que aquí es demasiado alto Como para subir de un salto ¿Puedo caer? No Uy, me he puesto nervioso Por eso que te dije ¡Cómo puedo caer! ¡Me muero! ¿Y qué hago? Es que a ver, eso es eso Lo normal sería Coger una balsita o algo, ¿no? Para la nena Y que a ella pase Vale, allí hay campo Tal Habrá que cruzar hacia aquel lado Igual, no sé Igual la solución es mucho más jovia La tengo delante de mis narices Pero como no la veo Pues estoy obligado a probar esto, ¿no? Bueno, ahora que lo digo No tiene mucho sentido Claro, es que No, tiene que ser una balsa o algo Porque si no ¿Para qué coño? Si ya puedo cruzar así normal ¿Para qué coño lo voy a abrir? Vamos a ver Nah Mierda, tío No lo sé ¿Llegaré? No Es que es eso Fijaros Ahí hay campo Lo raro es que aún no me hayan dicho nada En plan Eh, mira eso Porque vamos A este ritmo No lo encuentro yo En la puta vida Pues nada Vamos a volver a revisar Hostia ¿Eh? De repente oigo como si estuviera arriba Bueno, voy a salir Pero voy a volver a A revisar esto Esperamos a recuperar el oxígeno Ahí vamos Si apretáis círculo Por cierto Eh, bajáis Todo el rato Es un poco claustrofóbico Es que el tema del agua Ya os digo Y más así investigando Me pone muy tenso ¡Un pez! Hostia Que me muero Que me muero Pues nada, hijo Que yo no veo nada Eso buscaba, tío ¡Hostia! Que cabrones Bueno, habrá que entrar desde dentro Al parecer Bueno, entrar desde dentro Sacarlo desde dentro Entrar desde dentro Es una redundancia muy mala Ahora sí Panda de cabrones, eh Menos mal que me lo dicen Así Ni me enteraba, tío Y me puso la de triángulo Seguro cuando pasé cerca Si es que estaba claro Que hacía falta algo de esto Pues joder Yo no lo veía Hay alguien, ok No Es que cuando las escenas salen así ¿No? Que te lo enfocan así de cara o algo Ya sé Ponerme sobre el puto palo No hables mal Venga A ver Menos mal que llevo una niña Y pesa poco Bueno, yo ya voy nadando Hacia el otro lado Vamos Es que imaginaros Esto aparte es algo que me pone muy malo De muchas pelis ¿No? Es lo típico Que mientras te quedas ahí mirando Justo viene un infectado o algo Y se pierde el tiempo ¿No? Y por culpa de eso Pasan cosas nazis Pues yo por eso soy de los que dice Que ya hay que estar cruzando Vamos ¿No hay nada más? La mierda de campa Es una tumba De mi que caiga Te he olvidado dejar a ese robot en su tumba ¿Qué debo hacer con él? Meli ¿Qué? Quiero hablar del tema No ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas que pasan La vida ha sido Es que Basta Tienes razón Lo siento Vayamos a ver Tienes que entender Niño Que este hombre perdió a su hija Está dolido Qué susto me ha dado Niña Es que parece que el camino es ese Efectivamente El camino es aquel Aquí no hay nada Ah Ah mierda ¿No? ¿Y vengo aquí solo para ver esto? Basura Vamos Bueno Vamos a seguir el camino Algo me dice que se va a liar pronto ¿Deberíamos entrar? No No hay forma de rodearla Tendremos que atravesar la planta Típico Hostia Que es en mi barrio Tío Estaba escuchando Un ruido raro Y yo Uh Me da mal rollo Me da mal rollo Pero no Bueno Voy a crear Dos dagas Voy a crear Un cóctel Que no tengo Y total tengo dos botiquines Ahora mismo voy chetado Cogemos la nota Mapa de la planta de energía Ampliar Vale En Wyoming Yeah Bueno Nosotros estamos ahí abajo Se supone ¿No? Si No estoy entendiendo nada Perfecto Ya sé a donde tengo que ir A donde me diga el juego Y punto Vamos niña Estaba claro Dice que curra coger tu arma Dile a la chica que tire la suya Eli Haz lo que dice la dama Vale Decidme que os habéis perdido No sabíamos que había gente aquí Solo intentamos abrirnos paso ¿Paso a donde? Son de fiar ¿Conoces a esta gente? A él sí Tommy Tommy Mierda ¿Cómo te va hermanito? Joder Sí Dija que te vea Estás hecho un majestorio Oye Ya llegarás tú Esta es María Trátala bien Ella Dirige el Godarro aquí Pensé que iba a decir Ella es mi María Gracias por no volarme la cabeza Sería embarazoso Si tenemos en cuenta Que eres mi cuñado Al final a todos nos acaban liando Eli, ¿no? Sí ¿Y qué os trae por aquí? Eh... Es una larga historia Es una larga historia Mejor porque no vamos dentro Me muero de hambre Yo también Aún no comí hoy Y son las 5 y 25 Dame de comer Que alguien me dé de comer Tengo hambre Vamos a ver si hay algo que robar Jackson Intento devolver la vida A esta cena Conseguimos que funcionara Pero una de las turbinas Tenemos electricidad Pero volveremos a hacer la oportunidad Ni hablar ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos Eh, Tommy Échame una mano con esto Ahora Esto igual que The Walking Dead Yo Claro, lo bueno de un caballo Frente de un coche Es que no consume carburante ¿No? Solo tienes que darle de comer Y un caballo Come hierro, ¿sabes? Como en cualquier sitio Estaría cojonudo Que me hubiera dado una cosa Escojonada Lo tienen bien montado, eh ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando que Hauser y el resto me releven Estaremos bien, ven Ve a que se contó Un par de horas más Aguantaré Vale Tómate la conca Ve a casa con tu familia No me dejan apuntar ¿Qué haces? Sube Oye estas movidas Como está hecho Para que te vayas detrás, ¿no? Parece como que se quedan Un poco pillados María Sanita ¡Eh! Una puta eternidad Tengo algo El año pasado Regresé a Texas A casa No sabía Una foto de la hija, tío ¿Es la albiceleste? No, no creo, ¿no? No tendría mucho sentido ¡No! Le he dado sin querer Quería darle a Triángulo Y guardarla, tío Y moví el joystick Sin querer Vaya cagada Joder Para que esté viendo esto Que si aún no ha llegado A esta parte Que lo sepa, ¿eh? Ahí le podéis dar El Triángulo ¿Veis? Algo me decía Ve ahí a la izquierda Que seguro que hay cosas Bueno, pólvora llena Para variar Estás Pensé que habría más cosas, ¿eh? La verdad Pero bueno Todo sea bienvenido No sé qué habrás oído Pero deberías ver la ciudad Ya tenemos más de 20 Hostia Fueron María y su padre Montaron este lugar Para que se volvieron Hay cultivos ¿Recuerdas cuando creíamos Que ya nadie Podría vivir así? ¡Oh! ¿Qué va haciendo el tonto ahí? Joder No me dejan subir Porque vamos en plan De esto que Pues que no te dejan hacer cosas ¿Qué medidas defensivas tendrías? Los adultos Vigilan en todos Incluso hay una verja eléctrica Pero aún tenéis que enfrentaros A los infectados, ¿no? Todo el mundo Las cosas podrían ser distintas Tantas Mola tener un perro Un perrito Me gustan los perritos Esos dos genios Devolverán la vida A la cerrada Esta vez puede que lo tengamos Yo voy por ahí Robando a todo el mundo Despacio, ya verás Vale, usted se va a pegar esto Pues no, lo hicieron bien Qué cabrones, tío Con tal de quitarme la razón ¡Fuck yeah! Me imagino que le contará Lo de la niña Son buena gente Este lugar les da una segunda oportunidad Hoy Nos la da a todos ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito Tendrá que ver algo con esa niña Todo tiene que ver con esa chiquilla Bien Venga, suéltalo Es inmune ¿Inmune a qué? Verás, lo sé La he visto tragar esporas Como para tumbar a una decena de hombres Y nada Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas Tal y como veo a tus chicos Acabaríais el trabajo Y recogeríais la pasta Llevo años sin ver a un luciérnagas Pero sabes dónde están No te estoy pidiendo mucho Solo quiero un equipo sencillo Lo suficiente para poder irme ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy Es por la maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de algo precisamente sencillo Joder, tío Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan También tienen familia Tommy, lo necesito ¿Quieres un poco de equipo? Claro Pero no voy a quitarte a esa chica de encima Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía Te traigo la cura para la humanidad ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston Si me vuelves a poner una mano encima Lo lamentarás ¿Qué demonios es eso? Nos atacan ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí Igual mejor que tú, chao Hostia, como pegan ¡Eh, eh! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Ha sido ese? Sí Ahí no sé quién me disparó, ¿eh? Ahí tiene que haber más gente A mí me resulta Un poco raro eso ¡Joder! El de atrás ¡Haz-shot eso, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué venía ese puntaño? Tío, es que, tío Veo tanto disparo y tanta mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo se recargaba? Ah, vale R1 y tal Sí, sí, sí Vale Estaba ahí arriba El hijoputa Hostia Joder, tío Cada vez que le apunto ¡Aleluya! ¡Mierda! ¿Qué manía tengo de darle al cuadrado Para cargarte? Joder, vamos Tiene una puntería De hijoputa ¿Qué? No muere, tío Mierda Y fabrico uno Soy la hostia Bueno, vienen corriendo A ver si tenían algo No, no No, no ¡Toma! ¡Toma y toma! ¡Toma! ¿Veis algo? ¡Los tenemos! ¡Vamos al puente! ¡Paldidos! ¡Entran en el edificio! Han llegado ¡Eli, escóndete! Bueno Plano de la planta Parece que ahí no hay nada más Que esos son todos orificios de bala ¡Hostia, un hacha! Bueno Me voy a volver a curar ¡Vaya liada hice ahí, tío! ¡Vaya mierda! Parece que le di Pero creo que no murió Madre mía Es que disparan Que es una pasada Vamos a intentarlo ¡Toma! ¡Uh! A ver ¿Eh? A ver Uno abajo No sé, no sé, no sé Debería haber tres Pero mierda, tío Me confundo Toma ahí Aleluya Vale, hay que pegar el cuadrado Tío Se me va la olla Y intento pegar R1 ¿Veis? Así Tan chetada Tan chetada Y que no te la dejan Pues nada Eso es un Gracias En toda red Vale, bien Parece que esta habitación está cerrada Es donde cogía antes las cosas No sé si lo habéis visto O sea Agüesome Sube un tío corriendo ¿Vale? Nadie hace nada Vale, pues nadie hace nada Pero no, no No contentos con nadie hacer nada El tío sube Tiene A mi hermano Que lo acaba de pasar Bueno, tiene 8000 opciones Pero no La que más le gusta Es matar al pollo Mierda, hostia Bien Bien disparado ahí A ver Un suscriptor me dijo Que las flechas Si que se podían recoger Porque no todas Pero yo de momento Esta creo que es la cuarta O quinta que lanzo A lo largo de todo el juego Y Esta es la primera Que me dejan recoger La panda de cabrones Este Vale, está en el quinto nabo ese Bueno, me equipo la recortada Por si no encuentro a alguien cerca De momento nada De momento Zona entre comillas segura ¿No? Allá vamos Salía muy farda aquí Sí, sí Estoy bien Vale 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 Más despacio Más despacio Escucha Eh, eh ¿Te han herido? No Joder Tenemos que hablar Ni hablar Le dirás que se busque a otro No puedo tener ese peso Sobre mi cabeza ¿Tienes idea De cuántos hombres Hemos perdido hoy? Eh, ¿de qué va eso? ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos Dice ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos Eli Ya Claro Solo hace falta una Una cagada Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo No sé qué más decir Muy bien María María Ya Vamos Tú Como le pase Si le pasa Cualquier cosa Será culpador Y le va a pasar Ya os lo digo yo Que sigues Está agradecida Sí No sé Llevaría a esa cría tuya A las luciernanas No te preocupes Es lo mejor Quizás surja algo bueno De esto Tengo que hablar con Eli Repite Que no te he oído Joel ¿Qué pasa? Esa cría tuya Ha cogido uno de los caballos Y se ha ido ¿Por dónde? Vamos La he visto montar ahí fuera Vuelve dentro Ayuda a los demás a limpiar Bien Ten cuidado Calma Increíble Puta niña tío ¿Por qué el suyo corre más? Yo también me voy a apretar Un DL2 Joder tío No lo cazo ni Ya Bueno yo ahí le di a la X Por si acaso No sé ni si habría que darle Si comporta así No sé qué está pasando Yo creo que está harta De comprometer a todo el mundo O algo así seguramente Ahora nos soltará el discursito Si la encontramos No ha venido por aquí No ha venido por aquí Muy bien vamos Si, 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 si Ya lo veo Bueno esta vez creo que Le di tarde Ya esperé un poquito más Por si acaso Y me parece que iba a hacerlo igual Así que Vale, bien, bien Iba bien Es como señala para atrás Ahí de repente La verdad es que a menudo tú Te se dio, eh La niña A ver A ver Eh, 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 eh A ver ¿A cuántos ves? Ay, demasiados Aquí mismo Me cago en la puta Siempre igual Es que Para variar No me solto balas Es mi colega, ¿no? El que vino Si A ver Es que me Me señala No sé Es muy raro Lo que me está señalando Ahora mismo Vale A ver si es home A ese Estaba ahí, eh No me lo parecía Habéis visto Ahora sí que se le vio Se le vio, se le vio Tengo Una ahí Una aquí delante Ese fue el hijo de puta De allí arriba Vamos Fijo Increíble No se llama Hijo puta No sé que arma lleva mi colega Pero suena, eh Eh Mierda Esta vez lo vi venir, tío A ver si asoma este Uno menos El otro hijo puta Está ahí arriba Muero yo, tío Cada dos minutos Me matan Agarro un enemigo derribado Para usarlo de escudo humano Hostia Está bien saber eso Bueno Lo primero ya que voy a hacer Es Pillar esto Vale De puta madre Esta vez Soltaron balas Y me voy a ir por aquí Que no había visto este camino No pasa nada Vamos a ver Bien A ver Es que no me lo señala bien Ahora Fallo el primer tiro Si es que soy tonto Y vuelvo a... ¿Qué coño? Ah, vale Vale, bien ¡No! ¿Ahora? ¡No! ¡Toma! Espectacular Flechazo en el cuello ¡Hostia, aquel! ¿Eh? ¡Hostia! ¡Toma! ¡No! No pega nada La recortada, eh Tío Vaya mierda De arma Sí, no hay caja Voy a equipar esto Que no me queda otra ya ¡Eh! 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 No hay más ¿No? Pues me alegro Y espero que tengan munición Porque vamos A él no sé Pero a mí me han... Vamos Me han reventado todo Bueno, es lo que tiene Infinito, vamos O eso creo Vamos Volvamos a los caballos No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Vale, bien Aún puedo Hostia El L2 de este mando A veces se me pille, eh Tengo que ser lo que Dios quiera Si me pone ahora que he perdido Por remontar el caballo Pues pierdo, tío Pues yo no me voy sin registrar esto No, que me acabo de quedar sin nada Un paño Una flecha Solo por esto ya ha valido la pena Y aparte, a ver Hay que localizar A más enemigos muertos Porque allí enfrente maté Maté unos cuantos, ¿no? También maté ahí abajo Y no los veo ¿Y esto qué? ¿Por dónde? Aquí está Vale, bien, bien Vale Tres La flecha que usé De puta madre ahí la flecha La pena es esto, tío Que murieron aquí unos cuantos Y ninguno soltó mierda Bueno Último vistazo por esta zona Mientras camino recargando esto Nada Ahí no hay nada 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 Pues nada Porque aquel de allá Tampoco soltó nada Nada A mierda, chavales Me han hecho gastar Casi todo lo que tengo Bueno, ahí salto un poco mal, ¿eh? Y la niña pasó, ¿eh? Yo ya sabéis que soy El chico que cree en los secretos Entonces yo por si acaso Ahí veo un desvío Y digo, hostia Venga No creo que por llegar antes O más tarde pase nada Es que mira Él cabalga más rápido, ¿eh? Es su caballo, tío Qué chetao el cabrón Me da a mí el caballo mierdas Si queda el el bueno Ahí salto solo, por ejemplo Atarlo ahí al poste Esto es Red Dead Redemption Cuidado Eli Eli Dios santo Una rata asquerosa Llena o qué Pólvora Para variar Algo de cura Ya sabéis Es que siempre tengo miedo Que luego no me dejen investigar Pues sí que investigar siempre Antes de que pase nada Cuatro balas de la recortada O sea que la recortada Recupera su zona aquí No, aquí no Joder, le di antes a la X Y no me la coge Y ahora me pone el otro arma Recargamos ¿Eh? ¿La recargué? Sí Ponemos esta Por desgracia no me señala Dónde está Si no ya era La última habitación A la que iba Fijo Está chula esta casa, ¿eh? No creo que sea la casa de ella, ¿no? A ver, no, no creo Oh, puta madre Cinta La cinta y las tijeras Es lo que más uso, ¿no? Porque Para las armas Para las dagas Es lo más importante Yo creo No Bueno, vale Es el baño Tenía miedo De que fuera donde estabais Y decía Que igual queda algo Agüita También es importante Es alcohol Pero bueno Yo digo agüita siempre Bien, me alegro Joder La casa es tocha, ¿eh? Toda petada de baños Aparte Solo se preocupaban de esto De chicos De películas De conjuntar la camisa con la falda Es extraño Arriba Nos vamos Venga ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí Tommy conoce esta zona ¡Una mierda! Pues lo siento Confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé Pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor Con Tommy Yo no soy ella Se parece un montón al actor Es que me sonaba No, no, no No entres ahí Estás en terreno Muy resbaladizo Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder Perdí a mis padres Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas Que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Preparaos No estamos solos Se pasa de malo Joel Tío Qué pena Yo pensé que iba... Estamos entrando Ya hay más dentro Yo pensé ¿Este va a reaccionar? Joder Pues fue muy bonito Lo que le dijo la niña Tío Me han dado ganas de llorar Se me han puesto Los pelos de punta Hijo de... A por él Vale Mira colega No hagas ninguna tontería ¿Vale? Hostia Oh ¿Por qué le pegaba al aire? Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Y mi colega qué hace? Menos mal Que soy una máquina de peleas Pero vamos Tú, hijo de puta Ahora sal, ¿no? Valiente Hermano pequeño Pero vamos Tú, hijo de puta Ahora sal, ¿no? Valiente Hermano pequeño Un sal, davánts B A B A A Deatro A ¿Qué tienes? ¿Qué tengo? Pues tenía un machete. Vale. Casa despejada. Joder, puto móvil, tío. A ver. Uf, bueno. Vamos a revisar antes esta puerta. Bien vista. Aquí no podemos abrir. Ya tenemos, creo que, toda la casa registrada. Así que me parece que aprovechando que nos vamos a ir en caballito y que van a pasar más cosas nazis, es un buen momento para dejar este episodio, amigos. Así que nada, como siempre, solo espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien viéndome jugar. Si es así, ya sabéis cómo agradecérmelo. Eli se queda enfadada y yo me quedo muy contento. Así que nada más que decir, amigos. Aquí estuvo el Poivans. Un saludo y hasta la próxima. Chao.